Me llamo Fernando Sonari, soy la coordinadora general de Fundación Estuca, organización sin fines de lucro, dedicada al rescate de perritos en situación de calle, los rehabilitamos y los reinceptamos como familia responsable. Tenemos, si tú quieres adoptar un perrito de Fundación Estuca, tenemos perritos agrupados en alianzas. Tenemos la alianza café, alianza de los perritos más adultos, que son los perritos más viejitos que queremos que tengan la posibilidad de poder tener un hogar, porque son muy, muy tranquilos, muy ricos. Tenemos la alianza de los infantiles, que son los cachorritos, que es la alianza celeste. Tenemos la alianza azul, que son los perritos deportistas, son mucho más hiperkinéticos, necesitan ejercicio, por lo tanto necesitan un amo que lo quiera sacar a hacer ejercicio. Tenemos la alianza lida, que es de los amorosos, que son los perritos que necesitan mucho cariño, por eso que los que adopten a los perritos de la alianza lida, les tienen que darle mucho, mucho cariño, dedicarles a los perros que necesitan dedicación. Tenemos la alianza verde, que es de los independientes, que como lo dicen las palabras, son mucho más independientes, no necesitan de tanto cuidado. Y tenemos la alianza roja, que son los guardianes. Como lo dice la palabra guardián, son perros que van a cuidar un día su casa. Por eso es que si quieren adoptar, pueden entrar a Facebook, www.facebook.com.ar